La patrona de la ciudad vuelve a cobrar protagonismo de cara a las fiestas de la vaquilla del ángel y lo hace con el tradicional concierto en honor a Santa Emerenciana. Como cada año el programa es abierto y variado, pero en esta ocasión se ha querido hacer un remember con actuaciones de artistas y grupos que han participado en ediciones anteriores. Un dúo de violín y de guitarra, una agrupación un tanto diferente al resto de ellas. Un dúo también de dos acordeones. Tenemos alumnos del conservatorio del aula de canto, por otra parte. Un grupo de metales que unirá gente de la escuela de música o de la banda, que unos están en la banda y otros en la escuela, con gente del conservatorio. Un grupo de guitarras que también une gente que va a la escuela de música, con gente del grupo Alma Mudéjar. Y un grupo de cuerda, que es la orquesta Arcos de Teruel. El concierto de Santa Emerenciana se inició en el año 2005 con la intención de destacar la figura de la patrona de la ciudad y dar cabida a todos los artistas turolenses, muchos de los cuales se han servido de esta iniciativa para el lanzamiento de su carrera. Y algo que pensábamos que iba a ser flor de un día, lleva ya siete años, porque el éxito de este concierto, aparte de que sea, como decía el alcalde, un poco el inicio de lo que van a ser las fiestas, es que hemos mantenido siempre a los intérpretes como turolenses. Y esto nos viene demostrando que cualquier actividad cultural que se haga en Teruel, con participación de turolenses, tiene el éxito completo. El concierto se celebrará el martes a partir de las ocho de la tarde en la Iglesia de los Franciscanos. La entrada es gratuita.